De frente, con Jorge Gestoso. Señor Presidente, Rafael Correa, una cálida bienvenida al programa. Gracias Jorge, muy contento de verlo nuevamente. ¿Por qué usted cree que sea beneficioso un tratado de libre comercio de Ecuador con Europa o con otros bloques comerciales? Un tratado de libre comercio no va a ser beneficioso, con Europa ni con nadie. Ya superemos esos mitos, esos dogmas, esas falacias que nos quieren imponer en función de ciertas visiones y algunas veces ciertos intereses. Y yo veo que se sostienen cosas que no tienen asidero empírico. Y esto no es lo que me lo han contado. Yo he hecho mis estudios econométricos al respecto. Por ejemplo, que los países que se han abierto han tenido más rápido crecimiento. Eso no es verdad. Hay países que han deteriorado su tasa de crecimiento. Hay países africanos que decrecieron con estos tratados. Que han diversificado sus exportaciones. Muchos han regresado a los modelos primarios exportadores. Han reducido en términos relativos su participación industrial, su exportación industrial. Entonces, es una serie de cosas que no son necesariamente correctas. Que no están sostenidas por la evidencia. Que no se sostienen con evidencia empírica. Probablemente en algún país habrá ocurrido eso. Pero no es la generalidad. Y mire, si es que es tan fácil como esto. Si los tratados de libre comercio fueran la última Coca-Cola en el desierto. La fórmula mágica que a nadie en la historia de la humanidad se le ocurrió antes para alcanzar el desarrollo. México ya sería desarrollado. Si tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo ya está al lado de Estados Unidos. Y vea la tasa de crecimiento de México. Ahí tenemos el último reporte que 70% de los agricultores... Habría que verificar la SIF. Pero 70% de los agricultores mexicanos han quebrado desde la firma del tratado de libre comercio. Pero es que ni siquiera estoy hablando ya de las cosas empíricas. Es decir, de qué libre comercio vamos a hablar si Estados Unidos subsidia con un promedio de 20 mil dólares anuales a sus agricultores. ¿Cómo se puede competir contra eso? ¿Cómo se puede llamar a eso libre comercio? Pero ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando conceptualmente. Es decir, el libre, el bobo aperturismo, como nosotros lo llamamos, puede destruir países. No es que abriendo fronteras, dejando entrar y salir, productos, compitiendo, el sálvese quien pueda. Los países se desarrollan. Tal vez algunos por ahí, los que están en la frontera tecnológica, los campeones de competitividad, probablemente se desarrollarán. Los otros fracasarán. Y fíjese, nosotros tenemos que hacer lo que hicieron estos países, no ahora, que son los campeones mundiales de competitividad. Lo que hicieron cuando estaba en nuestro nivel de desarrollo. Y Estados Unidos fue el iniciador del proteccionismo moderno con Alexander Hamilton. Fue el que resistió los intentos librecambistas del imperio dominante de esa época, el imperio inglés. Entonces, aprendamos de la historia. Este que libre comercio beneficia siempre y a todos, es algo más cercano a la religión que a la ciencia. Y no resiste un análisis teórico, empírico ni histórico. Abramos estos mercados, protejamos esto, dejemos esto en manos del país, protejamos a los pequeños agricultores. Con esas especificidades, con esa flexibilidad. Bueno, negociemos acuerdos comerciales, pero no bobo aperturistas. Bueno, ¿cómo solucionan los países esos problemas, esos desequilibrios externos? Con la moneda nacional. Deprecian la moneda nacional, encarecen las importaciones, es decir, consumen menos, y abaratan sus exportaciones, es decir, venden y ganan más. Y ustedes no tienen eso. Ecuador no tiene eso. Y cuando usted no tiene política monetaria por insensatez de haber abandonado la moneda nacional, solo le queda la política comercial para regular desequilibrios en el sector externo. Y si encima firma estos tratados de libre comercio, ya solo le va a quedar rezar. Como siempre digo, soy creyente, pues nos cree en milagros económicos. Cuéntenos en qué consistiría la inserción inteligente de Ecuador. En primer lugar, diversificar los mercados. Teníamos concentrado 60% de nuestro mercado externo en Estados Unidos. Hemos avanzado muchísimo, creo que estamos en 30%. En primer lugar, diversificar los mercados. Segundo lugar, invertir en mejoras en competitividad, productividad, talento humano, ciencia y tecnología, no solo como derecho a la educación, etcétera, sino también, sobre todo como derecho, pero también con sus implicaciones en competitividad, productividad. También lo está haciendo el país. Y en tercer lugar, buscar acuerdos comerciales, derrumbar barreras comerciales, pero racionalizadamente, selectivamente, sin este fundamentalismo de ¿qué es el neoliberalismo expresado en política comercial? Derrumbe en todo y estamos en el mejor de los mundos. No, podemos estar en el peor de los mundos. ¿Qué tan importante es China hoy para la vida de Ecuador y para la vida de América Latina? Es importante. No es lo único importante, pero por ejemplo, hasta en eso hemos recibido crítica. Cuando vendíamos 60% de nuestras exportaciones totales, no solo las petroleras, al mercado norteamericano y no recibíamos nada de cambio, ahí sí estaba bien. Ahora que vendemos 50% de nuestras exportaciones petroleras a China y está invirtiendo en Ecuador más que en ningún otro país en la región y está financiando importantes obras de desarrollo, necesitando crédito, etc., ahí se está mal. ¿Por qué está mal? Porque vendemos 50%, no sé, porque los unos son amarillitos y los otros son altos, colorados. Así son nuestras élites de novistas. Pero antes vendíamos 60% de nuestras exportaciones totales a Estados Unidos, no recibíamos nada de cambio, ahí no había crítica. Ahora que, porque estamos vendiendo la mitad de nuestras exportaciones petroleras a China, a cambio de la inversión más grande de la historia, de las más grandes de la región para un país pequeño como Ecuador, a cambio del financiamiento de importantísimos proyectos de desarrollo, ahí se está mal. Cuando estamos recibiendo muchísimas cosas de cambio, además que no estamos arreglando el petróleo, nos están comprando de buen precio. Hay una inexactitud, yo no comparto que no hay inversión privada, que me muestre las cifras Walter Spurre. En todo caso, lo que sí es cierto es que hay una importante inversión pública. Eso no es malo, eso es bueno. Tenemos el coeficiente de inversión pública, producto, más alto de América Latina, cerca del 14%. Ha habido periodos en que toda la inversión pública y privada ha sido 14%, incluso llegó al 13% en los años 80. Hoy, la inversión total, por eso no concuerdo con Walter, supera el 30%, cuando los estudios dicen que el 23, 25% es necesario para mantener el crecimiento, estamos muy por encima de esa tasa de inversión, de ese coeficiente de inversión PIB. Esas son buenas noticias. Y no es como se dice. La inversión pública desplaza a la inversión privada. Hacer un nuevo carretero. Energía hidroeléctrica. ¿Desplaza a la inversión privada o atrae inversión privada? Ahora, hay sectores privados, eso es lo que llama eufemísticamente Walter Spurrier, dudas, incertidumbres, que si no controlan al gobierno no van a invertir, porque de esa manera sobrevivían, eran los buscadores de renta. Esa gente que no invierte, no nos interesa, pero los inversionistas y empresarios de verdad, que quieren crear, arriesgar, que tienen fe en su país, están invirtiendo. Porque saben que es un buen gobierno, pero hay gente que si no es su gobierno, que mandan al presidente, mandan al ministro de economía, al ministro de industria, no va a invertir, es buena hora que no invierte. Cuando usted tenía miles de millones de dólares, por ejemplo del IES, o de la propia reserva del país, fuera del país, que era ahorro nacional financiando a Miami, primero no hay full empleo. Segundo, en el mediano, no hay full uso, completo uso, full employment, perdónen que uso algunos anglicismos, no hay pleno uso de los recursos. Entonces hay margen para que invierta más el sector público, sin que desplace al sector privado. Y segundo, en el mediano y largo plazo, le insisto, un hidroeléctrico, para tener mejor energía y más barata, expulsa, crowding out, o atrae, crowding in, inversión privada. Entonces lo que estamos haciendo es atrayendo inversión privada. Le doy unas cifras de materia de inversión extranjera, directa, precisamente según esas cifras, Ecuador tiene uno de los niveles más bajos de la región, según cifras de la Cepal, en el 2010 fue de 164 millones de dólares, mientras en Perú fue de 7.328 millones de dólares, y en Colombia 6.760 millones. En Ecuador, según Cepal y el Banco Central Ecuatoriano, en el 2010 la inversión extranjera directa fue de 164 millones, y entre enero y octubre del 2011, 386 millones de dólares. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno, el presidente Correa, para cambiar esta situación? Pero, Jorge, para que vea la inconsistencia y la cifra. Si eso es cierto, es mentira lo de China. Porque entonces, ¿cómo llamamos a toda la inversión china? ¿Cómo se llama inversión marciana? ¿Y no es inversión extranjera? Uno de los argumentos es, la inversión china, en realidad, si son algunas empresas privadas, en realidad las empresas privadas son, entre comillas, empresas públicas chinas. Pero es inversión extranjera, pues así sea público-privada. Pero inversión extranjera privada. ¿Sabe cuál es el problema? Revise la metodología, cómo se estima la inversión extranjera. Son flujos de capital. Entonces, si yo liberara capitales, como antes, que es lo que he hecho quebrar a países entre los capitales de Golondrina, entran y salen capitales, y cada vez que entran cuentan los capitales. Así es la metodología. Entonces, entran miles de millones de capitales. Pero eso no es inversión, eso no está creando prosperidad, no está creando empleo, no está pagando impuestos. Por el contrario, desestabiliza las economías, más a una economía sin moneda nacional. Nosotros hemos minimizado, precisamente para apuntalar la dolarización, pero incluso si no hubiéramos tenido dolarización, era algo sano para la economía. Todos los estudios muestran que una de las reformas neoliberales más nefastas ha sido la alta movilidad de capitales, sobre todo para las economías pequeñas y pobres como la ecuatoriana. Hemos minimizado esa movilidad de capitales, porque entraban y salían capitales. Hemos puesto el impuesto de salida de capitales para evitar esa especulación. Entonces, eso derrumba las cifras de inversión extranjera. ¿Qué nos interesa? Se necesita construir un nuevo sistema, cómo contabilizar la verdadera inversión extranjera. No toda inversión extranjera, como se la está contabilizando, es buena, por el contrario. Puede ser altamente perjudicial. ¿Cuál es la inversión extranjera que nos interesa a nosotros? Esa inversión que no es que la extranjera va a poner una fábrica con trabajadores pagando impuestos, generando valor agregado nacional, que reciban su justa compensación por su inversión, las utilidades, pero que genere producción nacional, empleo, impuestos. Hay que contabilizar esa inversión. Lo que están contabilizando son los flujos de capitales, y eso no nos interesa. Cuando yo llegué al gobierno, había impuesto 5 o 10% a las llamadas telefónicas, ya no lo hay. Había impuesto 10% al sector comercial en las planillas de luz, ya no lo hay. Había impuesto por ir a cheques para financiar fundaciones privadas, ya no lo hay. No había deducción de gastos personales en el impuesto a la renta. O sea, si usted era un padre de familia con 6 hijos, su suegra enferma que la mantenía, y ganaba lo mismo que un soltero sin ninguna responsabilidad, pagaba el mismo impuesto. Hoy es deducible los gastos de salud, educación, alquiler, etc. Entonces, son reducciones de impuestos. Como teníamos, con el impuesto a las corporaciones, utilidades corporativas, más el reparto de utilidades, que es 15% de los trabajadores, eso nos da una tasa implícita de 36.25, de la más alta de la región, estamos reduciendo el impuesto a las corporaciones. El próximo año va a quedar en 22%. Ha habido reducción de impuestos. Lo que hemos hecho es recaudar impuestos. Y saben que con nosotros no se juega, y ya no pueden evadir. Esa ha sido la reforma. Y han sido tan buenas, usted entrevistó a Alicia Bárcena a la Cepal, pregúntele, pone de ejemplo el sistema fiscal tributario ecuatoriano como ejemplo de eficiencia y justicia. Cobrar impuestos es malo, cobrar impuestos es bueno, siempre y cuando se lo haga bien. ¿Para el Estado? No, para todos. ¿Y para doña María, sacarse más plata en los bolsillos? Para todos. Es lo que se llama acción colectiva. Porque incluso si hubiéramos puesto un centavo del más pobre al más rico, cada día de que inició este gobierno tendríamos 200 nuevas escuelas del milenio beneficiándonos a todos. Eso se llama acción colectiva. Yo le pongo un ejemplo. Bueno, caigamos en el fundamentalismo neoliberal y mañana digamos, el pago de impuestos es voluntario. Vamos a ver si la gente está mejor o peor. Va a estar peor. Son cosas buenas, no son cosas malas. Se han satanizado los impuestos. Vaya, vea cuánto cobran impuestos los países desarrollados. Si se refiere a la deuda externa, era ilegítima e ilegal. Si se refiere a leyes impuestas por el Fondo Monetario, como la ley de transparencia fiscal, que ilegalizó la inversión, es decir, nos impuso que el gasto público podía crecer solo 3% anual. Así sea para hidroeléctrica, para refinería, solo en el incremento de sueldo se libre ese 3%. ¿Qué significaba eso? Si Bill Gates venía y decía, tenga 10 mil millones Ecuador para que financie lo que quiera, le tenemos que decir, no, muchas gracias, o que rompemos la ley. Va a superar el 3% el incremento del gasto. ¿Cuál era la economía política detrás de estas leyes legales? Pero ilegítimas. Ahí tenemos un ejemplo de ilegitimidad. Que todo lo haga el sector privado y que todo el excedente vaya para servir la deuda, porque era el único que no tenía límites. Se aceptó a veces el límite el servicio a la deuda. Ahí tenemos un ejemplo de algo legal, pero ilegítimo. Yo como ministro de Economía, por supuesto, cambié esa absurda ley. Entonces, esto va a seguir cambiando. Estamos en una revolución en Ecuador, Jorge. Estamos reinstitucionalizando el país, pero le doy ejemplos de la institucionalidad, entre comillas, que existía, que era parecida, con todo respeto, a lo que está viviendo España. La total supremacía, el capital sobre los seres humanos. Y estamos en un cambio de época donde aquí la supremacía la tiene el ser humano. Entonces, por supuesto, que seguirán cambiando las instituciones, las leyes, en función del ciudadano, del ser humano, de la gran mayoría. Entonces, señor presidente, el desempleo ha disminuido, ha disminuido también el subempleo, pero cerca de la mitad de la población no tiene un empleo formal. ¿Cómo está encarando ese desafío? Antes era 70%. Cuidado, no está en exacto empleo formal. Puede ser empleo formal, pero no tiempo completo, muchas veces voluntario, aquello, yo trabajo solo part-time, etc. Pero en general tenemos un grave problema estructural de empleo. Pero antes era terrible, pues hay grandes avances. Primera vez que la mitad de la población está plenamente ocupada. Si usted quiere aumentar empleo, disminuye salario. Nosotros hemos aumentado salario. Hemos mejorado la calidad del empleo. Hemos incrementado la afiliación al seguro social un millón de personas, o sea, prácticamente 40% más en nuestro gobierno. Y tenemos las tasas más bajas de desempleo en la historia del país y de las más bajas de la región. Y otro punto importante, en el segmento anterior alguien decía y los países que han firmado estos tratados de libre comercio han crecido más. En el caso ecuatoriano el crecimiento se lleva al consumo interno por la capacidad de compra que tienen las familias porque ahora el ingreso familiar con el incremento del salario mínimo, etc., cubre más del 90% de la canasta básica de consumo de una familia. Algo sin precedentes en la historia ecuatoriana. Detrás de todo está la relación de poder, el gran mal, el gran problema civilizatorio del siglo XXI, la raíz de la crisis en Estados Unidos, en Europa, en la supremacía total del capital sobre el ser humano. Eso es lo que vivíamos antes de nuestro gobierno. Esa es la revolución, cambio radical, rápido, de las relaciones de poder en función del ser humano y de las grandes mayorías, no de los capitales. Y el ejemplo que usted me da es exactamente aquello. Se hizo todo cuando ya se vio quebrada la banca con sus influencias y sus asambleístas de alquiler, con sus legisladores, con sus canales de televisión y sus medios de comunicación. Cuando yo llegué al gobierno los siete canales de televisión, cinco pertenecían a la banca para crear leyes para que ellos quebraran y pagaran todos los ecuatorianos, el Estado. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Esa ley se llamó, no recuerdo el nombre exacto, pero comúnmente se llamó la ley AGD. Con eso quebraron, ellos quebraban, todos pagábamos y como no alcanzó la plata, congelaron los depósitos de los ciudadanos, rompiendo todas las normas que predicaban, los derechos de propiedad, etcétera, para salvar a los banqueros. ¿Cómo lo salvaron? Además de congelar nuestros depósitos, los congelaron a 10 mil sucres dólar y los devolvieron a 25 mil sucres dólar. Si usted tenía un millón de sucres, le congelaron 100 dólares y le devolvieron 40 dólares. Se le robaron 60 dólares. Y después de todo esto, llegaron a la brillante conclusión que lo que pasaba era que no sabíamos manejar una moneda nacional y teníamos que adoptar la moneda gringa. Y nunca se les ocurrió pensar que el problema radicaba en quienes manejaban el país. Unas élites la supremacía total del capital sobre los seres humanos. Eso es lo que estamos cambiando el día de hoy. Hablando de la revolución ciudadana, la palabra revolución para el capital, ese capital que es cobarde, puede asustar y puede hacer de que no se venga al país porque la revolución me suena como que huele raro. Vea Jorge, este estadista latinoamericano, como usted me llamó hace un momento, que nunca he sabido bien qué significa la palabra estadista. Algunas veces creo que es solo saber de coctelitos, estar bien vestidito, etcétera. Este estadista latinoamericano, no le habla a los cobardes, así que no me interesa lo que piense o deje pensar ese capital. Pero aquí la palabra revolución significa el cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes y básicamente de las relaciones de poder. Porque mientras este país, como hasta antes nuestro gobierno, siga dominado por una banca, el capital financiero, por unos gremios, cámaras de producción que se acostumbraba a poner y sacar presidentes, por ciertos medios de comunicación, en definitiva, por las élites que siempre han dominado América Latina, no saldremos de su desarrollo. 40% tan solo, cuando llegamos al gobierno, de nuestra producción eléctrica era de origen hídrico, energía limpia, renovable. Casi el resto, había un 8 o 9% que se importaba, eran divisas que se iban fuera del país, el resto era generación térmica, que consume combustible, contamina el medio ambiente, y como no tenemos capacidad de refinación, se importaba ese combustible, teníamos energía cara, mala, consumía divisas, absurdo. Con la inversión que hemos hecho en hidroeléctrica, esperamos que en el 2016, 2017, más del 90% de nuestra energía sea de origen hídrico, siempre se requiere como respaldo algo térmico y otra clase de energía, si estamos desarrollando energía eólica, e incluso estamos estudiando proyectos geotérmicos, y nos vamos a convertir, y esto es un cambio estructural en la economía ecuatoriana, los que siempre hablan de salir de la economía extractivista, esto es salir de la economía extractivista, nos vamos a convertir por primera vez en historia en exportadores de servicios, en este caso servicios energéticos y más aún, energía limpia. Ecuador invierte o gasta 4.500 millones de dólares en comprar derivados del petróleo y los subsidia y los vende en 1.500 millones, es decir, hay unos 3.000 millones de dólares. Pero cuidado, no todo es consumo de los hogares, que era lo que se refería a Mauricio, se subsidia la gasolina, hay mucho desperdicio, se subsidia el gasto, hay mucho desperdicio, pero también es consumo de las termoeléctricas, es un gran consumo y con todas las hidroeléctricas vamos a diminuir sensiblemente ese subsidio. Miren la doble moral, hay que ser fuerte con los ciudadanos, con la pobre madre de familia que compra el gas, pero con los capitales cobardes, ahí sí hay que darles confianza, ahí no hay que ser fuerte, yo tengo una sola moral, señor, seré fuerte y consistente en todas mis acciones y entiendo economía y la economía no solo es cuestiones tangibles, son las cuestiones intangibles, como la cohesión social para tener un proyecto nacional y sacar el subsidio combustible, gas, nos fracturaría terriblemente esa cohesión social que la hemos logrado con mucho esfuerzo porque usted se imagina los efectos de la congelación, el congelamiento de los depósitos en la cohesión social del país. Por no invertir, ¿hoy cuánto gastamos? Tenemos la irracionalidad de un país 40 años exportador de crudo e importador de derivados, eso significa transferencia de centenas de millones de dólares afuera del país, pérdidas para el pueblo ecuatoriano. Que suena muy raro. Tonto, usted no quiere utilizar la palabra adecuada pero es tonto, es torpe. Gracias a Dios pues con la nueva refinería que Dios mediante empezará el próximo año se subsanará ese gravísimo problema estructural de la economía ecuatoriana. No, hay peros ecologistas, algunos razonables, yo no puedo decir que la minería no tiene impacto ambiental, pero todo tiene impacto ambiental, este set tuvo impacto ambiental, lo que hay que tratar es ver costo-beneficio y sin minería no conoceríamos las formas de vida moderna que conocemos, volveríamos a la época de las cavernas y necesitamos esos recursos, necesitamos ese empleo, precisamente entre otras cosas para poder cuidar el medio ambiente, es que aquí hay mucho engaño social mi querido Jorge, como que si la minería es la que contamina, ¿sabe cuál es la principal causa de contaminación de nuestro río? El agua dulce que dicen defender, las aguas hervidas de las ciudades que todas las botan a los ríos, porque nunca se ha invertido en un alcantarillado de infraestructura sanitaria, pero para hacerlo necesitamos centenas de millones de dólares, ¿de dónde lo vamos a sacar? Con los recursos de la minería podemos conservar el medio ambiente, porque nos dará recursos para hacer esas obras urgentes, no es que destruya el medio ambiente, la minería inteligente conservará el medio ambiente y nos ayudará a salir del subdesarrollo, así que ser inteligente, no pensar con las vísceras, sino con la razón y con el corazón. Renegociamos deuda externa, lo que antes era el triple en servicio deuda externa, ahora es la tercera parte, compras públicas mucho más transparentes, nos ahorramos centenas de millones que antes se iban en sobreprecios, coimas, etcétera, renegociación de los contratos petroleros, antes se nos llevaban el 85%, ahora queda aquí el 85% y se llevan solo el 15%, ahí están las raíces, el uso más eficiente de los recursos, 6 mil millones de reservas monetarias en Miami, financiando al primer mundo y nosotros prestando por otro lado el 7, 8%, además de no tener recursos para desarrollarnos, pagando centenas de millones de dólares en servicio de deuda cara, entonces es la optimización, es mayor cantidad de recursos por esta optimización, renegociación de contratos petroleros, mejor recaudación de tributos, disminución de gastos ilegítimos como servicio de deuda externa y optimización en el uso de recursos, venga acá a la reserva y que sirva para desarrollar al país, no para desarrollar a Miami. Nunca ha habido un precio de petróleo tan alto, falso, confunden, no son comparables los valores, los 40 dólares del barril de petróleo a inicio de los 80 es más en valor presente que los 100 dólares actuales. Hoy, el año pasado dimos más de mil becas, hoy aspiramos a dar este año tres mil becas, pero si son seis mil en buena hora, porque no tiene límite, debemos apostarle todo al talento humano y al talento humano en las mejores universidades, entonces como decía René, hemos hecho una lista de pregrado y posgrado, esto es pregrado y posgrado de las mejores universidades en las carreras que necesita el país, ingenieros, geólogos, expertos en el mar, no hemos desarrollado prácticamente nada de las riquezas y potenciales de nuestro mar, etcétera, y si son aceptados en una de esas universidades, en las carreras que conviene al país, les garantizamos el financiamiento con la única condición que vengan a servir el doble del tiempo, sector público-privado, lo importante es que estén en el país y contribuyan con su talento humano al desarrollo. Pregrado también, los chicos que sean aceptados en las mejores universidades del mundo, en las carreras que necesita el país, tienen garantizado el financiamiento. En buena hora, que esos estudiantes vengan con otras lenguas, conociendo otras culturas, con nuevas ideas, confrontemos las discutamos, cojamos lo mejor de los mundos, los buenos valores que tienen otras culturas, los buenos valores que tiene nuestra cultura, rechacemos los antivalores de otra cultura, nuestros propios antivalores. Y el desafío, le insisto, esto no lo entiende muy bien el mundo indígena, que cree que para no perder su identidad hay que seguir como están. No, el desafío es cambiar sin perder nuestra identidad.